Vamos a buscar, a placer, a placer. ¿Cómo es? Ya no llegan solos, no quiero saber. No, 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 no. A ver si se va a decir. Y luego de la sala queda lo mismo. Ya, luego de la sala caer y de la sala. Vamos. Vamos a hablar de cerebro. Circo. Ok. Vamos aquí. Para caer. Oye, son buenos esos, ¿sí? Bueno. Muy. Vamos a ir para cantar más después. ¿Eh? No se puede cantar más después. Si no, está bueno. No. 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 Amén. 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 Bien, vamos a adentrar los signos, hermanos. Vamos a adentrar los signos. Vamos a adentrar los signos. Vamos a adentrar los signos. El primer himno, el número cincuenta. Grande es fidelidad. Gracias a Dios que... El número cincuenta, grande es fidelidad. Cliquid con las cincuenta. Cudpamos al pinch hammerной abundante. El número cincuenta, grande es fidelidad. Brate, mordia, Laoiz. ρέ煬o en mi. Florian. Por todas nuestras vidas. Ah, con todas lo estamos sagrados. Somos fieles. sauma. Padre, Señor, la palabra nos recuerda, nos exhorta muchas veces, Señor, nos hace ver cuál es nuestra situación, nuestra condición, la congregación tuya, Padre, que te mereces toda la honra y toda la belleza. Señor, le fallamos mucho, Padre, cada vez nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos y corazón se desvían de los caminos, Señor. Tenemos una lucha constante, Padre, que el Espíritu Santo nos fortalezca, Padre, en esos momentos de la dignidad de lucha, Señor. Cada vez que desobedecemos tu palabra, cada vez que desobedecemos tu voluntad, Padre, se dedicamos otra vez, Señor, que muéstranos en nuestro camino, Señor, darnos paz y autonomía en nuestra vida, Señor, de tal forma que podamos caminar bajo tu voluntad, Señor, rendirnos a ella, no hacer lo que nosotros nos plaza, lo que queremos. Desea tu voluntad, Señor, que obedezcamos, Padre. Bendiga a nuestros corazones, Dios, a la palabra de Jesucristo en el Espíritu Santo, justo para perdonar nuestros pecados y limpiar nuestro amor. Damos gracias a nuestro Salvador, Jesús Cristo, para que vino a nuestra tierra, a este mundo, aburrir por nuestros pecados y resucitarte al pan de la vida, al cielo y al muerto. Gracias, te damos para que salga. En tus manos nos entregamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como lo hacía estos nombres, como lo hacía, que vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a reflexionar en un momento de la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 16. Vamos a reflexionar en un momento de la carta a la primera carta a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 16. Primera carta a la primera carta a la primera carta a la primera carta a la primera carta a Timoteo, capítulo 4, capítulo 1 al 16. La carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 16. Venirán a casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de respetarse y se tomó con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y después de que para mis hermanos se da a ser ministro de Jesucristo, lo que Dios creó en la parte de la fe y de la buena doctrina de la gracia de Cristo. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para el voto es provechoso, pero la piedad está pagada por ella, pues tiene confianza de estar en el presente y de la familia. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Esto manda y enseña. Ninguno tiene un poco de virtud, sino ser uno de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y palabra. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No despliegues el don que hay en ti, que te pueda convencer la profecía contra la imposición de las manos de los creyentes. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. En el lugar de los creyentes mismos y de la doctrina, persiste en ellos, pues lo haciéndole a los creyentes y a los creyentes. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a comentar un momento, nada más, para reflexionar acá. El título de este pasaje empieza en el capítulo 4, versículo 1, predicción de la apostasía. Algo interesante que menciona aquí es, bueno, dice en el versículo 1, dice que en posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus cremendores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada con la ciencia. Versículo 3, ojito con esto, que dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Técnicamente y obviamente el apóstol Pablo está hablando de un contexto no muy lejano, con palabras de un futuro no muy lejano a Timoteo, hijos, municipios. Lo que es interesante también, es que esta palabra, como la palabra misma dice, que no pasa, no pasará. La palabra de Dios es eterna, en pasado, presente y futuro. Y hoy en día, hermanos, vemos todo este tipo de señales en nuestra vida cotidiana. Y hay un peligro en ello, porque muchos interpretan cuestiones literales y se confunden y dicen, este es el tiempo de tal suceso, de tal palabra que dice aquí, ahora es lo que está pasando. Bueno, podemos confundirnos tal vez con algunas cuestiones, porque la palabra dice, verdad, como es de guerra, y vemos que hay guerras en otros países, va a pasar esto, y ya está pasando. Entonces, podemos entrar en pánico, en tarot, en nuestras vidas. Pero lo cierto es que estos tiempos están en un espíritu complicado, ya que hay una rebelión en la sociedad, que busca distorsionar, bueno, siempre el hombre ha buscado distorsionar lo que es la creación de Dios, la imagen de Dios. Y algo que menciona aquí es, por ejemplo, el versículo 3, que dice, prohibirán casarse. ¿De qué forma van a prohibir que casarnos? Hoy en día, hermanos, está viendo mucho este tema del casamiento de seres con el mismo sexo. Y hace dos semanas, aproximadamente, el Papa Francisco dijo que la Iglesia Católica va a casarnos. No lo reciben, no lo van a aceptar, no lo van a casar. Entonces, esto es una señal, y platicaba yo con un señor hace poco, le decía yo esta noticia, y él me dijo a ver si yo soy católico, y no sabía cuándo pasó eso. Y le digo, no, pues esto es reciente, hace unos días, salió la noticia, y me dio vuelta al mundo. Y dice, pero ¿cómo? Dice, es que no la Iglesia Cristiana está en contra de eso, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Entonces, todo eso es una preocupación, es una preocupación, y pues podemos ver, podemos palpar, que son tiempos complicados para la Iglesia. Entonces, ¿cómo responde la Iglesia de Dios que vamos a hacer cuando nos toque a nosotros? ¿Sí? Una vez que la Iglesia Católica ya aceptó, ahora, como fue con esto de la reforma, con Martín, a no estar de acuerdo con ciertas enseñanzas de la Iglesia Católica, y hubo esa separación, esa división, ahora la Iglesia Católica, al aceptar esto, a decir, sí, vamos a casarnos, vamos a aceptarnos, después se va a venir la presión para la Iglesia protestante, para nosotros. Y yo creo que no falta mucho para que eso pase. Entonces, pues que Dios nos ayude cuando llegue ese mundo. Y ahí nos va a tocar protestar. Protestar contra eso. Defender lo que Dios ha creado, porque esa es la palabra que todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe desecharse, si se toma la acción legal. Recordamos que Dios constituyó el matrimonio con Adán y Eva. Es la fórmula de su creación. Dijo, multiplíquense, fructificar, cuidar la tierra, trabajarla. Ese es el plan de la familia, el objetivo de la familia, hombre y mujer, y su descendencia. Pero pues el hombre busca, busca manipular, busca destruir, el bello que Dios ha creado. El hombre y su corazón perverso, malo, alejado de Dios. Bueno, otras palabras, frases que se mencionan aquí son doctrina. La doctrina, la doctrina, la doctrina, la doctrina, que dice el opuesto Pablo, que no creo. Obviamente, se refiere a lo que en este contexto usan como las palabras de Dios. Son las leyes del Antiguo Testamento, la Corana. Y hay un conflicto también aquí con ciertas tradiciones judías. Y eso no entra en cuestiones de la palabra de Dios, porque son tradiciones de los judíos. Pero es eso lo que yo. Pero cuando se refiere a la palabra fiel, que es esta, el digno de ser recibida por todos, ¿cuál es esa palabra? Recuerden que el apóstol Pablo, siempre su mensaje central es Jesucristo. Que Jesucristo murió por nosotros. Ese es su mensaje central. Y sigue exhortando a José Luis Montero. Bueno, lo anima, que nadie tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo. No descuides el don que hay aquí, que te fue dado. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento se haga en un riesgo a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. A ti mismo ya lo siento bien. Bueno, son cosas muy importantes para cada uno de nosotros. Cuidar de nosotros, cuidar de la doctrina, también cuidar de nosotros mismos. Aunque literalmente no podemos salvar a otros, pero tal vez sí podemos guiarlos en el camino. Podemos ser guiados. A veces, aunque no querramos, aunque no estemos conscientes, pero otras personas pueden que te vean como un ejemplo de ser bueno. Claro, no todos, porque no puede ser bueno. De esa forma se refiere al apóstol Pablo. Recuerde, hay que cuidar de nosotros mismos y de la palabra que enseñamos. De la palabra que enseñamos, de la doctrina, y defenderlo más que nada. Hoy en día estamos siendo atacados, doctrina al bien. Y si los cristianos, si nosotros como iglesia, no hacemos algo, sufriremos las consecuencias después. ¿Cuáles son estas consecuencias? La presión social. La presión social, la verdad, nos van a obligar a lo mismo, a aceptar este tipo de desorden en el matrimonio. Y no solo eso, eso solo es el comienzo. Solamente nos toca persistir en ello, esforzarnos, como el apóstol Pablo anima a Timoteo, de esta forma debemos de esforzarnos nosotros, de tener ánimo, de cuidar la doctrina, de seguir enseñando a los hermanos, para que ellos miren a sus hijos, para que ellos instruyan a sus niños. De esa forma, seguiremos siendo lúscolos. Pues que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Yo, personalmente, creo que sí, los tiempos van cambiando, totalmente, ya no es como hace 10, 15 años. Hoy sí, ya, aunque no querramos ver, no nos podemos esconder de eso, no nos podemos escapar. No podemos hacer lo que no creemos. Ha llegado ese tiempo, donde tenemos que protestar, pues tenemos que defender las domicilias, en los estados en los que creemos, en los que hemos estado creyendo. Bueno, el apóstol Pablo nos predijo, esta apostasía, para esos tiempos, hasta el día de hoy sí estaría. Hasta el día de hoy. Dios tenga misericordia de nosotros, vamos a, vamos a, vamos a, otros, otros, otros más. Alabar al Señor, y darles gracias, por lo bueno que ha sido con nosotros, por lo malagioso que ha sido con nosotros. Nos acordemos de ellos, en este momento, nos agradecemos con sus familias, que Dios tenga misericordia de nosotros, de su pueblo, en estos tiempos, más lento, desde vivos, queríamos saber, no nos ha faltado la bendición de Dios, por eso estamos agradecidos, por eso estamos agradecidos, por eso estamos agradecidos, por eso estamos agradecidos, por Dios. Orlemos, hermanos, orlemos por la iglesia de Dios, con nuestros familiares, quien quiera que ellos estén, que estén en la piedad de Dios, Padre, tendremos, Señor, unas peticiones, Padre, a que todos nos escuchen, Nuestro poder es muy limitado, Señor, nuestra fuerza física es limitada, pero como Padre, Él es poderoso, es un gran beneficio, como Padre, es suficiente, Señor, lo cual te lo vamos a suplicar, por nuestras familias, Padre, que quiera que ellos se encuentren, que Dios los bendiga, que Dios los guardes, nuestros hermanos, que estén en sus hogares, Señor, que seas con ellos, Padre, que funde su corazón, de tal forma que ellos también puedan, buscarte allí en sus casas, puedan orarte, puedan cantarte, puedan sentirse libres, de buscar rostros, Señor, nada dice, buscarte en tanto, que no puedo ser hallado, en la parte que estoy cerrando, a la hora que es, este tiempo, Señor, que no podemos buscar, que todavía no permite, lo que alguno se escuche, Señor, para que todo lo que hagamos, Padre, sea para darse, para el nombre de Dios, Espíritu Santo, Señor, que nueva, Señor, que haya un cambio, para que nos ayude, 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 also, desde el cielo, Dios, de deserves 진짜 nuncaENTAR. Y en la final 하게, aminas, a la feliz, y nos ayude sous el corazón, Salud. 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 En esos casos, cuando quiera que ellos anden, que paseas con ellos, Señor, gracias por enfocarnos a nuestros hijos. Padre, ahora nos despedimos de este lugar, Señor, que tu presencia sea con nosotros. Damos las gracias, y en el nombre de Cristo Jesús, esperamos por Dios. Amén. Amén. Dios nos bendiga.